Oh oh oh, sube la arraba, que la cintura se va sola Nadie que te vence como yo, nadie que te toque como yo Nadie que te de donde te fue y que te amada como lo hago yo Nadie que te vence como yo, nadie que te toque como yo Nadie que te ve donde te duele y que te lo haga como lo hago yo Nadie, 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 nadie como yo Es que pa' mí no existe nadie como tú, papi tú no has tenido nunca nadie como yo Nadie, 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 nadie como yo Tú cuéntale y dile que soy ese, el que tú dices que tu amor no se merece, ese soy yo Javi Santana, dime China, dile que no se meta, que a mí me dicen China Y a las mujeres se respetan, no es lo mismo tapón que chancleta